En la reunión que sostuvimos con los mandatarios locales del Departamento de Santander, hemos decretado cuatro puntos muy importantes. El primero de ellos, habrá toque de queda desde el mes de agosto, de lunes a viernes, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los sábados, desde las 6 de la tarde al lunes 5 de la mañana. Los dos puentes festivos, el viernes 7 y 17 de agosto, habrá toque de queda todo el día. El segundo punto, el pico y cédula de dos dígitos, comenzando este sábado primero de agosto con el número 1 y 2 y el próximo lunes 3 y 4 y así sucesivamente. Se amplía en una hora la actividad deportiva de lunes a sábado de las 5 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y el cuarto punto, que toda persona que vaya a ingresar al Departamento de Santander debe mostrar su prueba de COVID negativa no superior a 5 días. Todo para evitar más contagios en nuestro Departamento de Santander, cuidar y proteger la vida y la salud de todos los santandereanos.